Entramos con un pequeño kiosco, un emprendimiento, porque tiene un fin que es un viaje egresado, ¿no? Contanos, Santino, acerca de este emprendimiento, esto cómo viene. Bueno, yo me puse la meta para juntar plata para el viaje egresado, y entonces le dije a mi mamá, porque mi mamá viene acá a pintar las ventanas para mi casa, y entonces viene al taller de acá de mi abuelo, y pinta las ventanas, y yo dije, bueno, ya que están todo el tiempo, voy a vender algo, ¿viste? Voy a hacer mi kiosquito, y bueno, y con la plata que hago en la escuela, vendiendo cosas con el kiosquito de la escuela, fui a un Mercosur y compré algunas cosas para vender y juntar platita para el viaje egresado. Bien, ¿a dónde es el viaje egresado? A Mar del Plata. Bueno, entonces vine acá y bueno, y ahora estoy vendiendo. La verdad que a mí me gusta mucho porque también veo a la gente que mira, viene, y bueno, y eso, y yo junto a Plata porque quiero ir allá también. Bien, ¿qué día por medio te podemos encontrar acá, y si no, en qué otro lado te podemos encontrar? Me pueden encontrar en la Quinta de Maus, o capaz que en la Costanera. Acepto Mercado Pago, y bueno, y también efectivo, y bueno, y por esos lados estoy. Bien, ¿tenés un alias de Mercado Pago? En realidad no, porque todavía no cumplí los 13, pero puedo usar el de mi mamá. Bien, querés pasarlo por si alguien quiere colaborar, quizás no se puede acercar a comprar, pero alguien quiere colaborar para el viaje y te hace llegar el mensaje o algo. Bueno, dale. El alias es, a ver, Verónica Millán, con K. Y el, bueno, eso, ya está ahí, hasta ahí, para los que me pueden colaborar, muchas gracias. ¿Qué tenemos? Contame un poquito los precios, ¿qué tenemos? Bueno, yo compré unos juguitos Tutti para vender, que están 600 pesos, compré estos gonguis también, que están 300 pesos, compré pipas, la tira de pipas, que cada una está 250 pesos, después están los, estos que son como unas barras de chocolate, que están 600 pesos, bueno, están todos 600 pesos, menos los chupetines que están 100, los gonguis, y bueno, y eso, y los turrones están 300 pesos. Bien, ¿de qué escuela sos? De la escuela adventista, allí saco la platita, que me toca algunos viernes, siempre los viernes, pero algunos se turnan entre los otros grados, y bueno, entonces, yo estoy tratando de juntar plata para que pueda ir con mis compañeros.